¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, esta es la otra cara de la crisis del coronavirus, porque se multiplican en Canadá las carreras clandestinas o ilegales, como quieran decirle. Y bueno, como sabemos las autoridades de la ciudad de ese país, Toronto, han denunciado a varios conductores por realizar todo tipo de maniobras clandestinas en la vía pública y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, el caso surgido durante las últimas semanas por el coronavirus provocó que muchos países decreten estado de alarma, de manera que los ciudadanos son hintados a permanecer en sus casas, mientras que los transportes terrestres se han limitado notablemente. Como consecuencia, las carreteras de muchas ciudades están parcialmente vacías y eso ha provocado que los niveles de contaminación disminuyan, pero también que algunos conductores temerarios se aprovechen de esta situación. Bueno, se hizo esto debido a lo que ha sucedido a lo largo de esta semana en las calles de Toronto, Canadá, tal y como se recoge desde el medio Nair City. Al parecer varios entusiastas no han tenido una mejor idea que salir con sus automóviles en grupo y realizar una serie de maniobras inapropiadas, aprovechando que algunas de las carreteras de la ciudad están casi vacías. Bueno, las autoridades no tuvieron más remedio que manifestarse a través de las redes sociales para poder denunciar estos hechos, pues nada menos que 20 conductores fueron detenidos por conducción temeraria. Bueno, derrapes, carreras ilegales, exceso de velocidad y un conjunto de acciones castigadas por la ley han sido suficientes como para que todos los detenidos hayan sido sancionados con una multa mínima de unos 1200 euros, algo así como 1400 millones de pesos chilenos, 6 puntos menos en el carnet, la suspensión de su licencia por una semana y también la confiscación de sus respectivos vehículos por un periodo de tan solo 7 días. Al parecer la mayoría de las imprudencias tuvieron lugar en la autopista Don Valley Parkway, donde muchos de estos conductores fueron sorprendidos después de circular a velocidades entre 130 y 170 kilómetros por hora y el límite en la vía era de 1 a 90 kilómetros por hora. Bueno, las autoridades locales de Toronto han recurrido a las redes sociales para intentar a los conductores a reducir la velocidad y tener en cuenta al resto de viadantes y esto es lo que dice el comunicado. Nadie está entendiendo, nuestras calles y carreteras no son libres para todo. La policía de Toronto confiscó el vehículo número 20 desde el viernes por la mañana debido a las carreras callejeras. Puede que no te importe tu vida, pero por favor piensa en los demás, piensa en los demás en el camino. Bueno, este episodio recuerda al que tuvo hace unos años en San Francisco, donde varios vehículos cortaron la circulación del puente Bay Bridge para que dos Formustan pudieran hacer trompos, es decir, donuts, como le dicen en otros países y todo tipo de maniobras clandestinas. Bueno, acá en Chile hace pocos días recordemos que en la carretera costanera norte, precisamente acá en Santiago, recordemos que el organizador de un evento de carreras clandestinas fue organizado por el hijo de un famoso de la tele que yo odio bastante, que él hizo o no hizo otra cosa que organizarla empezando por una bencinera que está en Vitacura, precisamente en ese mismo lado de la carretera costanera norte. Eso fue lo más estúpido que podría ser yo. Así que, como fanático de los autos, yo soy fanático de los autos, pero nunca excedería los límites de velocidad en la vía pública, sean estas autopistas o rutas o calles. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.